y aquí tenemos otro platito que vamos a elaborar está mi pollito bien doradito, miren que delicioso tiene adobo, adobito bien doradito, miren que rico doradito, doradito ahí está, crujiente en otro video les voy a enseñar como hacer este pollo que les quede bien crunchy dorado lo voy a servir queda bien crunchy, me gusta que quede bien crunchy así para que lo quede que quede crunchy nuestro pollo adobado crunchy, rojito, ven lo rojo tiene un color rojito, me gusta que quede bien duradito vamos a colocar nuestro arrocito miren que rico el arroz ahí está el arroz unas espinaquitas espinaca me pidió espinaca así que le vamos a dar espinaca a esta persona que me pidió esto voy a colocarle también la cebollita y me dijo, poneme cebolla, me dice este indio digo yo, quiere su cebolla este mi indio quiere su cebolla, dije yo este cipote quiere su cebolla le ponemos su cebollita moradita porque le encanta la cebolla morada y ahí está con las piernitas deliciosas en otro video les digo como me quedaron bien crunchy como las hago ok servimos los vegetalitos solo me dijo la cebolla y tengo que poner miren que rico y bien blanquito el arroz blanquito, blanquito delicioso y para que no nos degripen la casa pues ponemos la cucharita esto rápido se se bota y ya yo me gusta ponerles a los niños la cucharita una cucharita bueno, esto es para él para mi joya grande pero ponemos la cucharita para que nadie se enferme en la casa utilizamos de esas cucharas y ya está está facilito miren que crunchy que rico crunchy, crunchy, crunchy como le gusta a los cipotes crunchy crunchy ok ahí está nuestro platito delicioso cipotes ahora se van a chupar los dedos compadre ahora sí compadritos que se lo chupan miren que rico no se mira casi el arrocito ahí está bueno ahorita en la próxima lo llevo a mi cocina y les digo como elaboró todo en la cocina ok por el momento aquí nada más lo serví nos vemos en la próxima cuídense besitos corazones hasta pronto bye chao 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 Gracias.